ok hola gente como estan? les hablo a su amigo, colaborador, servidor y todo lo que ustedes quieran, Brian estamos acá en un tutorial más para lo que serían las interfaces en CD, los software que vamos a ir viendo y ahorita estoy en la página de Maxon, Maxon son los dueños, los creadores de lo que sería la hermosísima herramienta de Cinema 4D, ok Cinema 4D viene siendo como un software que puedes usar tanto para animación, para modelado, esculpivo, puedes hacer digging, texturas, puedes hacer ciertas animaciones no necesariamente con huesos, puedes usar morphs, puedes usar diferentes cositas, esta la página oficial creo que puedes loguear acá, descargarte una versión de prueba y todo eso y este, tener ya cuando te guste y todo, puedes pagarla y no se en cuanto estará, por acá no me dice cuanto está el Cinema 4D como ustedes saben igual se puede conseguir de la forma mala, que es en los conventos y este, acá en la página podemos ver una comunidad grande de personas que les gusta mucho colaborar con personas con diferentes entidades, pueden encontrar personas muy capacitadas hasta uno que otro llamémoslo, que lo usa como por, así como por, por usarlo este, una de las ventajas de Cinema 4D es que lo puedes poner en el idioma que quieras y este, ahorita la nueva versión que es la R20, que es la última que han sacado, esa salió en el 2019, tengo entendido y este, podría decir que, bueno aquí está, dice RUIC, muchas empresas a nivel, llamémosle a nivel internacional están usando el potencial del Cinema 4D, normalmente se conoce como un software para lo que sería motion graphics, pero las cosas que han ido implementando y todo eso, lo hacen como más versátil a diferentes cositas que puedes hacer dentro del software en teoría pesa menos que cualquier software pesado de lo que sería 3D, pero este, tal vez un poquito menos no sé, no sé cómo va las actualizaciones y este, el programa responde de una forma muy eficaz y es demasiado digamos que, estoy ahogándome un poquito, no sé, pasó un vehículo y bueno, tiró polvo y yo como tengo la puerta abierta por lo general, bueno ahí me disculpa bueno, este, bueno acá están los perfiles para pagar, por ejemplo, el anual suscripción Cien, cuesta 300 multiplicando, cuesta 365, esto que los días, no, estos son 365 días, creo que es un año ok así que cuesta 59 por mes luego está la suscripción anual que es este viene vamos a ver y no vienen muchas cosas así que adicionales llamémosle como que casi todo viene por igual los paquetes simplemente no lo que cambia es el precio que podría ser por mes anual o como lo quieras comprar acá parece ser que por tres mil cuatrocientos noventa y cinco dólares puedes comprarlo así totalmente full totalmente el programa y nunca te vas que pagar y más y bueno por esa cantidad de dinero obviamente verdad pero puedes ver el tablo por aquí están los diferentes planes usted verá cómo se acomoda mejor recuerden que como yo les decía yo no les puedo dar links de programas porque la idea es que el canal crezca entonces ya ustedes saben si deciden pagar un plan o no o lo hacen de la forma que no quiero apoyar a la piratería ni nada de eso pero ustedes sabrán en qué forma lo ideal es que si estás teniendo una ganancia con un software bueno no sería que pague sus servicios y todo eso porque así tienes un soporte técnico tienes un respaldo tienes un montón de cosas y te puedes evitar ciertas demandas porque imagínate que te pegues mucho en el mundo del 3D y todo eso sería tal vez pases inapercibido si eres una persona que lo usa así como para cositas pero este bueno se sabe verdad no tengo que explicarlo entonces aquí está lo que sería el Cinema 4D esta es la galería las cosas que puedes hacer con el Cinema 4D son verdaderamente sorprendentes fue un software que se pensaba que daba menos pero no este software vean la calidad de este pan este licor que excelente se ve la textura de la madera o sea pareciera que estamos viendo cosas reales acá hay unos videitos que ustedes pueden ver para disfrutar un poquito y ver la interfaz vean este rostro de esta mujer o sea demasiado demasiado bueno y este les comentaba que es un software en 3D que muchas empresas están utilizando que le están viendo el potencial y este es bastante robusto y cada nada sale en actualización ahorita con AR20 no hay muchos muchos plugins muchas cositas extras y este por ejemplo acá puedes ver por ejemplo le voy aquí a sci-fi fantasy me va a mostrar cosas de ciencia ficción aquí broadcast motion graphics le voy a mostrar otras cositas y así ustedes pueden venir y observar bien la página buscar videos en YouTube esta es la comunidad muy grande la de Cinema 4D y este va muy 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 comparado con Maya con Blender con casi todos los software déjenme decirle que todos los software en realidad son una herramienta y el artista en realidad son ustedes ustedes no tienen que decir bueno quiero un Cinema 4D porque esto, esto y eso o quiero Blender o quiero Maya o quiero este o quiero Moonbox todo va a radicar en el tiempo que ustedes inviertan en ese software y las ganas y la participación para llegar a crecer de una forma grande en poco tiempo pueden llegar a los resultados una de las ventajas que tiene Cinema 4D es que agachas y creas cosas de una forma muy 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 fácil entonces puedes echarle un ojito ok entonces ya saben aquí está lo que sería la página oficial de de lo que sería Maxon los creadores de lo que sería el software Cinema 4D ahorita en su versión R20 pronto 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 salgan más plugins porque la interfaz esta nos está acostumbrados digamos que muchos usuarios mucha gente creativa sube plugins y cositas de vean este cerdo la calidad del detalle o sea la forma está wow o sea y lo hicieron en Cinema 4D para que se den una idea de las cositas que pueden crear acá entonces este y mucho más o sea hay mucho más sirve como interactivo para juegos para diferentes cosas pero la nueva herramienta la R20 este cuenta con diferentes funcionalidades nuevas que han ido agregando y también este van a ir a agregar más plugins conforme hace el tiempo ya que es una versión muy nueva yo tengo la F18 la F19 muy buena también pero he sentido como más estabilidad en la F18 que lo que pasa es que tal vez en la en versión en versión van cambiando cosas y las hacen más accesibles con un click o algo así para que puedas accesar normalmente usas el uso de de agregar formadores tags y diferentes cositas que vas a ir agregando en el software que vamos a ir viendo poco a poco hoy veremos la interfaz estamos acá en un nuevo tutorial más de lo que serían las interfaces de diseño 3D modelado 3D animación creación para videojuegos y todo ese tipo de cosas ahorita estamos arrancando con el software Cinema 4D tengo la versión R20 ahorita pero también cuento con la R18 que creo que es una de las más estables y más este llamémoslo así un poquito más con más plugin con más de hecho los usuarios es la que suelen descargar y casi siempre tienen una que otra cosita pero en este caso vamos a ver la R20 la R20 es muy nueva y todavía no tiene todas las cosas que que tienen versiones anteriores la R19 no es así como o sea no es no fue un gran cambio total pero algunos la tienen y este pues les cuento que vamos a ver y este bueno vamos a arrancar con lo que sería la interfaz de Cinema 4D Cinema 4D pues como les comentaba es un software bastante bastante potente es un software en el que muchas empresas tienen tienen el puesto el ojo pesa un poquito menos que lo que sería Maya entre otros software pero este no le tienen que pedir nada a ninguno y bueno este aquí tenemos lo que serían los botones iniciales que serían los los que comúnmente vienen con todo software ven el de archivo para agregar un archivo guardar cerrar fusionar todo diferentes diferentes llamémoslo archivos de Cinema 4D edición para cortar pegar rehacer deshacer y todo eso el archivo crear que dice que nos va a crear de una vez directamente ciertos atajos de objetos que estén por acá ok y este ahí van a venir todos luego está lo que sería la selección que bueno todas estas ventanas si le dan acá donde está como una línea punteada nos va a quedar un acceso directo ahí para que podamos podamos manejarlo de forma más fácil o usarlo por comandos también ven que aquí dentro de la herramienta siempre va a haber un comando por ejemplo de selección lazo es el 8 selección rectangular es el 0 y así sencillamente herramientas diferentes tipos de herramientas que podemos ir llamando con otros comandos malla lo que hace referente a la malla 3D o el mesh en sí algunas opciones el volumen la fijación la animación aquí controlan ciertos procesos de animación simulación para lo que son partículas cabello tela en fin renders para lo que es el tema de renders school esculpir que tiene ya cinema 4D tiene su propia área de esculpivo ya como desde la R17 yo creo que por ahí le iban incorporando pero la animo haciendo un poco más adaptable no la vamos a comparar con cbrus pero es muy buena tiene por lo menos como defenderse mograf que viene siendo como la carta fuerte en el cinema 4D muchos el cinema 4D lo usan para hacer mograf para hacer esos letreros que resaltan letras locas y todo ese tipo de cosas esos ese intro que ven en muchos canales es un poco más factible hacerlo con cinema 4D character que es un archivo donde puedes controlar lo que es los huesos lo que es la piel el skin con su etiqueta personaje que es muy buena ya viene para ya viene personalizada para ciertos elementos la cual vamos a ver en detalle más adelante línea de trabajo aquí nos muestra ciertas opciones los plugins por defecto acá normalmente cuando bueno en la R18 vienen todos los plugins así una lista grande que yo tengo instalados y este el script para los que son así muy diestros con la cuestión de programación viene lo que es para python y diferentes tipos de programación ventana que tenemos una opción ahí de visores de ventana y lo que sería la ayuda que nos va a llevar a bueno a poder este comprar el programa y ciertas opciones que vienen acá de Maxon ok luego tenemos acá el panel de botones que este panel de botones nos va a servir mucho ya que este vamos basándonos en lo que acá está los deshacer no lo ven ahorita pero este mientras vamos lo podemos configurar acá en edición preferencias y ahí podemos ir a cuantos control z queremos tener en otras palabras undo y redo creo que en español si la tienen en español la interfaz sería deshacer y rehacer que aquí vienen los accesos directos control z para para deshacer y rehacer control y y ok este tenemos este botón que sería vamos a agregar acá para para que vayan viendo un objeto vamos a agregar un cubo simplemente se nos carga en la escena lo podemos subir un poquito más para que esté a la altura del del piso el piso simulado no es un piso 100% tendríamos que agregar un piso o un cuadrado o un plano o lo que ustedes quieran ok este bueno pues tenemos este este botón de selección que nos permite seleccionar el objeto sea donde sea que estemos importante si en algún momento llegan a perder su objeto simplemente le dan a la tecla F ok corrección si llegan a darle a la la F la F es casi para todos los software me equivoqué pero es la tecla H la que nos va a llevar al objeto incluso a veces se pone una flechita que nos indica esta flechita anaranjada si la tocamos este podríamos aquí que se está activando se está activando un USB que tengo instalado ok si le damos a la flechita igual podemos regresar a nuestro objeto sea con H o con eso todo va a ir sobre la marcha ok este tenemos el comando mover que sería este para mover en X Z en Y o podríamos mover aquí intermedio que estaríamos moviendo en en Y Z podríamos mover acá también que estaríamos moviendo en Z X y así sencillamente ok entonces podemos desplazarlo como nosotros queramos eso es ok ven que mientras yo lo muevo abajo están moviéndose unos números en la parte de aquí aquí podemos ver que estamos en la posición en el tamaño en la rotación podemos ajustar los tres parámetros justamente por medio de valores numéricos acá o presionando acá lo que pasa es que lo van a hacer un poquito más lento tendrían que poner un número exacto acá y darle a enter y bueno pero es un poco más visual así ok tenemos la escala que si nos vamos afuera del objeto presionando el clic izquierdo nos va a hacer nos va a escalar el objeto ok tenemos para rotar que esto aquí estoy rotando en cualquiera de sus ejes X,Y y Z ok lo mismo lo pueden hacer acá con estos valores aquí agregando un valor sea en positivo o en negativo porque Cinema 4D tiene la ventaja que corre los números negativos incluso puedes hacer operaciones como multiplicar sumar y esas cosas entonces te va a crear operaciones muy 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 chéveres y pues bueno estos accesos directos están acá simplemente si los si los dejamos presionados podemos ver que tienen una pequeña leyenda y nos dicen el acceso rápido sería T para ok vamos a ponerlo acá tenemos la tecla E que sería para para mover mover nuestro objeto la T para 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 escalar la la R para rotar y este aquí vemos una herramienta que es la última herramienta que hemos seleccionado por ejemplo acá se nos van poniendo todas las herramientas que vayamos usando a nivel de software y nos va a ir marcando ciertas no caben muchas ustedes pueden esto pueden editarlo pero pero bueno acá tenemos para bloquear siempre en que quieres moverte o rotar o escalar por lo general están activos los tres botones pero podemos quitar el X y solo moverlos ven que se bloquea acá podemos quitar el Y y solo moverlos en el eje Z o rotar en el eje Z o rotar en el Y lo que ustedes quieran ok esto que está acá es el botón de sistema de coordenadas normalmente aquí estamos en modo local y cuando nos sale aquí un mundo nos sale en modo este global eso es muy importante que lo tenga en cuenta a la hora de crear ciertos objetos y ciertos personajes ya que las coordenadas ahorita no se ven que cambian mucho si se ven un poquitín que cambian pero créanme que va a cambiar cuando ya tengan muchos elementos estén creando un rostro y todo ese tipo de cosas ok esta es la cuestión del vendor acá podemos ver los botones del vendor en este va a ser un vendor previo que si lo tocamos y está las configuraciones como están nos va a ser el vendor previo de cómo llegará a verse nuestro objeto un previo aproximado de cómo va a ser el producto final para regresar simplemente lo movemos acá ok este tenemos los botones este botón de render visor de imágenes que nos va a dar ciertas opciones para renderizar un área renderizar no sé diferentes opciones que ustedes ocupen regiones parte de un objeto o solo un elemento de todos los objetos o como ustedes quieran acá están las configuraciones del vendor por lo general cuando iniciamos un proyecto entramos acá le damos a salida le podemos ponerle 1920 por 1080 lo que sería Full HD podríamos darle a guardar buscar un punto específico en la computadora donde lo vamos a guardar el formato normalmente se puede escoger TIF o todos los que hay acá yo por lo general recomiendo siempre guardar en png o jpg secuencia de imágenes porque porque aunque el cinema 4D puede producir sonidos y hacer un quick time de una película completa y hacer varios clips o sea y hacer formato movie formato mp4 en fin pueden hacer varios yo les recomiendo que usen siempre siempre la secuencia de imágenes porque esto va a ir a postproducción entonces les va a ser más amigable con muchos software aunque ya varios software conocidos admiten lo que es la 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 diferencia de digamos de cohes y todo eso pero mejor úselo así el multipase para sacar los los diferentes pases de render anti-elasing en diferentes opciones acá van a ir agregando más opciones y aquí van a cambiar el tipo de render van a dependiendo del que tengan en la versión R18 tengo instalado la eeeh eeeh un un como se llama el cinema entre otros software que se usan para render en lo que sería cinema 4D que son muy 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 populares como el Vray entre otros pero acá no me salen porque es la versión R20 pero no difieren mucho no cambian mucho de hecho la una que otra cosilla que agrega nueva y así verdad ok luego este bueno en estas opciones tenemos el botón este del cubo que muchos de estos botones que están acá se acuerdan que están acá en crear y le vamos a dar a estos a este por ejemplo objeto podemos crear un polígono un plano un disco un cilindro si le damos acá a este cubo podemos crear el cubo directamente o si presionamos acá en la flechita vemos que nos salen diferentes objetos un nulo que es un objeto vacío del cual usted le puede dar de cierta forma y agregar objetos es muy 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 importante el nulo para muchas acciones y cosas un toroide un disco un relieve y todo ese tipo de cosas por ejemplo vamos a agregar un cono y vamos a agregar también un toroide y vamos a agregar un tubo y este con las herramientas estas que les había comentado podemos agregar podemos seleccionar acá en la jerarquía también el toroide el cono el cubo si le damos doble clic podemos ponerle un nombre al cubo le podemos poner perrito gato anita lo que ustedes quieran ponerle eso es y le dan enter y listo ok entonces voy a darle a cubo le voy a dar a la a la doble u perdón le voy a dar a la e me confundo con los comandos de zbrush y lo voy a correr por acá igual lo puedo hacer de forma visual y este así sucesivamente colocando los elementos ok tengo lo que serían las sprites que son para son estos mismos objetos nada más que planos y sin dimensiones y queda darles una dimensión vamos a agregar texto cicloide reas en fin diferentes cositas vamos a agregar un círculo ven que se queda acá solo es un círculo con con sprites spline spline sprites es otra cosa jaja y este es una bebé bueno tenemos este círculo acá que nos va a servir para diferentes cosas tenemos acá lo que son la subdivisión de superficie que si lo dejamos presionado igual tenemos otras herramientas esta instrucción podríamos destruir este objeto circular de formas diferentes tenemos acá lo que serían algunos componentes que se le pueden agregar a nuestro objeto y este son como acá hice instancias pero en realidad son tienen otras aunque si se usan como instancias como para hacer varios componentes y efectos como el metabolt que puede hacer servir para o para para crear este diferentes cosas como líquido tenemos acá los deformadores que son doblar enroscar esferizar y todo eso el piso que si lo abrimos tenemos el cielo físico el cielo el entorno primer plano fondo escenario etc la cámara que nos muestra diferentes tipos de cámara y algunas especiales y lo que sería el tema de las luces que podemos agregar diferentes luces a nuestro escenario cada una se va a comportar de forma diferente vemos que al seleccionar cualquier objeto hay ciertos parámetros acá obviamente va a variar el objeto que estemos seleccionando igual puede ser una luz una luz que vamos a colocar por acá esta luz que colocamos así por defecto es una luz para ver dice que es es ovni que cual pueden modificar acá y volver a cualquiera de las otras luces siempre todo es modificable en Cinema 4D vemos que se están generando ciertas sombras por la luz si yo le voy acá a acá la apago nos está generando luz y si ahí si ok ahora ya vamos a ir acá vamos a ver estos botones de acá acá por lo general está lo que sería el botón de ven ustedes ven que a veces en mi pantalla hay ciertos botones que dicen distancia y todo eso yo lo configuro en la interfaz para tener siempre presente la distancia cuánto está la cámara a cuánto está el objeto de luz que estoy seleccionando y que no estoy seleccionando después les voy a enseñar a configurar la interfaz de esa forma para que ustedes por ejemplo yo tengo este objeto seleccionado si yo lo voy aquí a este botón a la tecla C o le voy a este botón lo hago editable entonces ya puedo seleccionar las caras los vértices las aristas en fin extruirlo hacer muchas cosas acá es el botón de textura si yo lo apago lo enciendo puedo estar visualizando la textura de mi objeto este es el plano de trabajo lo que sería esto acá que lo podemos equilibrar con estos botones cuando siempre que vean una flechita en el negra en la esquina es que hay más herramientas y se pueden hacer diferentes tipos de plano o bloqueos de plano o selecciones de herramientas ¿verdad? tenemos los puntos para manejar los puntos para manejar las aristas los polígonos y la esto nos va a permitir bloquear este gizmo que vemos acá el gizmo 3D lo vamos a lo vamos a poder mover de tal manera que bueno lo voy a mover ahorita en este caso como el objeto no es editable no lo puedo mover pero lo que haría es cuando el objeto es editable simplemente que se mueve se mueve el gizmo sin el objeto eso es para posicionar el objeto en algún lugar o punto específico aquí tenemos unos controles del mouse y lo que sería este botón de solo solo apagado es para aislar y este algunas herramientas que hay acá además que se verán a continuación aquí abajo vemos la línea de tiempo que con sus botones característicos acá agregan más o menos friends le dan a play para revisar su su grabación ir al fotograma de inicio el fotograma de final ir al fotograma clave siguiente ir a un a un este adelantarse en un frame o el otro ser en un frame y así sencillamente para todo acá está el control de lo que serían los fotogramas este por lo general no está activo ahorita porque no estamos haciendo nada vamos a ver aquí es para hacerlo automático y aquí para algunas selecciones de fotogramas claves ok tenemos acá los mismos controles de rotar escalar y todo eso y este el proyecto aquí los parámetros del del proyecto acá hay ciertos botones que van a ir cambiando conforme avance acá en esta parte se pueden crear los materiales que se van a ir acumulando para de izquierda a derecha y hacia abajo entonces acá le van a crear y pueden crear un material con diferentes shaders basándose en el obviamente en el tipo de render que tengan y edición van a ser ciertas cositas función textura igual si le voy aquí a doble click debería de poder crear un como se llama o si le voy a click izquierdo de igual manera le puedo dar me van a salir las opciones ok y crear un nuevo material ok ahora este pues bueno acá está lo que sería la ya la la última parte de lo que es la interfaz que es donde estamos creando los objetos y todo eso y este podemos vamos a ver si podemos crear aquí por medio del comando y bueno este solo queda pues tenemos los diferentes componentes y este pues solo nos queda esta parte que sería aquí ya que sería para para mover nuestro objeto podemos aquí panearlo podemos hacer zoom in zoom out todo eso podemos rotar nuestro llamémosle canvas o nuestro mundo 3D y este podemos usar la tecla alt también podemos presionar alt y clic izquierdo vamos a rotar dentro de nuestro objeto yo lo tengo unos parámetros que rote dentro del objeto que tenga seleccionado más o menos como que lo toma de referencia podemos alt y clic izquierdo clic este el botón central la ruedita lo arrastramos o lo o lo hacemos para arriba o para abajo simplemente estamos haciendo zoom in zoom out y si lo dejamos presionado el alt y la ruedita vamos bañar hacia donde ustedes suelten el elemento ok es una forma un poco más fácil de controlar lo que sería de lo que sería los los comandos lo pueden hacer de otras formas pero esta forma es un poco más cómoda y este ya aquí vemos que ya aquí por último este podemos tener los diferentes seleccionadas lo que queramos seleccionar lo podemos hacer por diferentes formas y nos van a salir los valores y los detalles que tengan y todo eso podemos alterar y todo eso ya cuando un objeto es editable como este cubo lo acabo de hacer editable con la tecla C o por ejemplo como nos damos cuenta ya saben que es acá este botón si está activo quiere decir que es un objeto paramétrico pero si está presionado ya es un objeto editable vamos a ir acá al cubo y este en ese cubo voy a teclear la H me lo voy a alejar un poco más ok vamos a coger acá por aquí y este con la tecla de clic izquierdo puedo seleccionar ciertas herramientas que que me interesen pero al ser un objeto editable yo ya puedo seleccionar las caras y por ejemplo quiero esta cara le puedo dar a delete suprimir y este nos va a crear este este objeto nos lo va a eliminar igual si me voy acá puntos yo ya voy a poder seleccionar algún punto por acá lo puedo mover desplazar si selecciono estos dos puntos los puedo escalar obviamente me va a deformar la figura y este de igual manera dependiendo de lo que ustedes tengan acá seleccionado son las herramientas que van a poder usar por ejemplo en quiero hacer un corte acá en la figura voy a hacer un corte acá y otro corte acá y este voy a se presiona la tecla shift dentro de una selección por ejemplo voy a una acá seleccionar esto y voy a quitar la herramienta esta voy a darle acá selección cíclica voy a seleccionar estos yo puedo acá a escalar y voy a escalar de forma la forma básica de mi objeto que era un cubo y ahora puede ser una copa o un no sé cualquier cosa y este si yo quiero conservar la la ya me molé la selección en este caso en la lista solo presiono la tecla shift y le doy a las aristas se me va a pasar un poco más para otros lugares por lo general no se mantiene 100% por ejemplo pero ustedes les toca limpiar un poco la selección vamos a ir acá a selección cíclica ok voy a pasarla a puntos con shift sustenido y en este caso si me la conserva por la forma que tiene que ya no hay donde continuar y la forma que tiene cerrada en este caso adopta las de la paja podemos ir a plano si selecciono plano no pasa nada si regreso a los puntos me va a mantener la selección hasta que yo la quite de alguna forma tocando acá o tocando la pantalla o bueno pero si no voy a shift vemos que ella trata de cubrir la selección de acá como acá no hay objeto lo cubre hacia los lados pero ustedes pueden limpiar de la forma que quieran la selección y o guardar acá selecciones establecer selección y ya tienen esto por ejemplo si esto fuera una boca ya ustedes le dan guardar selección se les va a crear una etiqueta acá y este va a crear selecciones diferentes guardadas para los diferentes objetos ok en este caso vamos a tener en cuenta algo muy importante ya aquí lo último en si es que acá tenemos igual tenemos deshacer cortar visor diferentes opciones pero cuando estamos dentro de un objeto ese objeto nos va a permitir sacar con la misma tecla con un clic izquierdo derecho perdón una serie de opciones que son las etiquetas van a variar dependiendo los componentes que tengan instalados los plugins y todo ese tipo de pero en esencia digamos por ejemplo salen esas etiquetas que al darles un clic se van a instalar dentro para ver como esta esta es una etiqueta de textura el cual nos muestra una leyenda nos dice ciertas cosas o sea nos da solo que esta textura ya no nos sirve porque yo le hice un agujero a esto y la cambio un poco entonces ya nos sirve podríamos crear una nueva pero obviamente eso va a variar en el objeto que estén creando ya cuando lo tengan creado le crean su textura y para que estas cosas las texturas y los materiales se adapten de forma un poco más armoniosa ok este lo de la etiqueta lo vamos a ir viendo posteriormente acá solo es una interfaz introductoria y lo último sería la jerarquía como vemos la luz está de primera y nuestro cubo está de último fue el primero que creamos esto se va creando hacia abajo lo que nos va diciendo que son como capas posteriores o ese tipo de cosas este por ejemplo tenemos esto es el vamos a seleccionar este objeto seleccionarlo por objeto tenemos que ponerlo por objeto porque esto es un objeto editable y todavía si todavía no está siendo editable vamos a colocarlo acá y resulta que este este objeto está acá lo podemos es el tubo ya saben le podemos cambiar el nombre lo vamos a bajar si disculpas que pasa una moto y hace un bullón este bueno acá el tubo lo podemos pasar por acá ven esta flechita que está apuntando hacia la izquierda significa que puedo colocarlo ahí abajo o si lo coloco así hacia ven la flechita dice que se va a ser hijo de ese elemento ok vamos a colocar acá aquí abajo y este simplemente cambio en la posición jerárquica pero ahora yo lo voy a hacer aquí así y no importa que este objeto esté donde esté este objeto esté donde esté vamos muy modelo es el hijo vemos que sale un parentesco acá que lo podemos cerrar siempre va a salir con ese más lo que indica que hay más geometría o algo pero si yo le voy al padre se va a estar moviendo el hijo esto de jerarquía tienen que tenerlo muy presente porque va a haber muchas muchas veces en los que van a querer emparentar algo de forma padre hijo o hay otras formas de emparentamiento también son un poco más avanzadas como para hacer que un personaje haga un objeto tenga un arma en la mano y en determinado momento la ponga en el suelo o la guard todo ese tipo de cosas ok y pueden meter cuantos quieran hijos que quieran que sean hijos eso no importa van a ir aquí así pero este la cuestión de hijos y padres con lo que sería los deformadores en el caso de los deformadores siempre tienen que ser hijos del objeto y los modificadores estos tienen que ir como padres de los objetos estos eso ya lo veremos con profundidad en un tutorial más avanzado ok pero tengan en cuenta que la jerarquía va a ayudar a que sus objetos se visualicen un poco mejor y se entiendan mejor al igual que el objeto nulo que muchas veces se coloca como padre dentro de un nulo y este pueden colocar un nulo dentro de un nulo cual contiene un objeto de estos o pueden poner solo el nulo y poner ese objeto igual van a tener resultados diferentes entonces para que lo tengan presente ok pero todo eso se verá con tiempo solo vamos a simplemente colocar un piso y este nos vamos a ver en la próxima interfaz ok entonces por ahora nos despedimos pasenla bien pasenla chevere portase bien no cuesta nada y este nos vemos en otro tutorial y en otra interfaz chau